La falsa bandera sería en el espacio, podríamos hacer la del espacio Vamos a sentarnos Digo yo, claro, despegar Vamos a hacer la misión del espacio Bien, bien, la música bien Vamos a ver por primera vez la transición, ¿no? De planeta a espacio Ah, pues bien, entretenido No es una pantalla, como ya se sabe, de carga encubierta que se agradece ¿Qué? Enviando coordenadas Las tengo Cuidado con los controles, ¿vale? Trata bien a la nave Vale, confía en mí Elira, estas coordenadas no llevan a la estación espacial Hay que buscar el modo de entrar primero Hemos inutilizado un carguero que iba a la estación Transportaba a Sansana ¿Sansana? ¿Te refieres a la especie? Aún no está sin procesar Recogedla y hacéos pasar por los de reparto Vale ¿De dónde sale tanta basura? Vamos a practicar por aquí Es por los vientos solares Pero descuida Esta nave muere con todo Sí, menos conmigo pilotando Ahí está la nave Dispárale hasta que suelte el cargamento Acércanos para que use el rayo tractor Eso es muestra Saltad la carga o despedidos Piratas, lo que nos faltaba Que no le den a... Cuaca, ya lo sé Pero tendremos que luchar No puedo llevar el cargamento Si no paran de dispararnos ¡Oh, protege la caza estela! ¡Cuidado, Kate! Vallo mío Sí, me pierdo con tanta historia No veo bien ¿Qué más tengo? ¿Pero cómo puedo cambiar a...? Quiero meter un pepinaco Pero no puedo, ¿no? No me dejan Claro, si no me cargo Vale 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 Un poco coñazo esto ¡Qué suerte la nuestra! Me la tiponía a leer ¿A para fijar? ¿Qué rollo? Vale Creo que es para fijar el... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? He fallado el misil ¡Qué pesado eres! ¡Qué suerte! ¡Qué pesado! ¡Chá ahí! ¡Sí! ¡Oh, cálpate! ¡No! ¡No! He recogido algo Con el tema de los misiles tengo que ver cómo hacerlo mejor porque no fija el objetivo ¡Hala! ¡Qué bien se mueve este trasto! ¿Has visto? Ahora a por el resto del cargamento Venga, vamos a ver Ahí está, lo tengo Estupendo, ya tenemos la Sansana a bordo Ahora voy a poner las coordenadas de la estación espacial Vale Ya lo tenemos, ¿no? ¿Qué es esto? Lo he utilizado como una especie de radar ¿Qué he pillado? Unidad de cálculo Así que aquí es donde vamos a colarnos Ya Bueno, no hagas nada sospechoso Vale Es más, voy a desactivar las armas de la nave por si acaso ¿Seguro? Vale, mola Carretero Carretero, se encuentran en espacio no autorizado Den media vuelta o abriremos fuego Negativo, negativo Negativo, negativo Nuestro carretero clase Darius G ha sufrido una avería Nos hemos visto obligados a cambiar de nave para completar la entrega de su cargamento De minerales preciosos Minerales preciosos y de lo más legales Acompañen Alta y escolta hasta el muelle de Atraque 3 Presétense para inspección ¿Inspección? Mala cosa Al menos hemos entrado ¿No? Elira, ¿qué vamos a robar a todo esto? Nada Vais a anular deudas Todos los sindicatos de Mirogana le deben dinero al gobernador Zorden Los registros están en esa estación O sea, encuentro la bóveda de datos, borro las deudas de los Pyke Y Zorden pensará que ellos han manipulado sus registros Eliminamos los datos, incriminamos a los Pyke Y el Alba Escarlata se alza victorioso Bueno, allá vamos Bien, lo aparcamos de cara a la salida Me gusta Vamos a ver Yo con toda la ropa de Han Solo Vale Cajas de Sansana La verdad es que es lío grande ¿Quieres que distraiga a los imperiales mientras tú buscas la bóveda de datos? Buena idea, guaca Me colaré por la puerta trasera Vale Vale ¿Por dónde tengo yo que...? ¿No? ¿No es por ahí? Me encierro en la ducha ¿Qué tengo que hacer, por favor? Si todo es maravilloso O sea, a mí me encanta Yo quiero hacer la misión, pero Qué bonito Yo quiero hacer, de verdad, eh ¿Cuánto qué es? Usar el Mario Cambiar aspecto Ay, este le teníamos Las fundas sensoriales No me interesa, me gustan las gafitas Oh Leer cuaderno de datos Hay quienes dicen que para tener éxito como contrabandista Lo importante es la habilidad Pero voy a decirte una cosa No es así Lo importante es contar con un equipo adecuado Vale Shaster de las ciudades Consejos de contrabandista, eh Bien Pantalones de rufiana Por favor, eh Necesito Saber dónde tengo que ir Usar contenido de entregas No Por favor, en serio, chicos Necesito Si no puedo subir por aquí Madre mía De verdad No puedo salir por aquí A abrir Me escondo en el váter Es que no sé lo que tengo que hacer Acojonante, chaval En serio, eh O sea Esto es la cabina Yo creo que ya me conozco mi nave, ¿no? Encuentro en la huevada de datos Es que me fascina, eh Me encanta Pero te juro que no sé qué tengo que hacer Yo diría que eso es una puerta de salida Tengo toda la sensación Pío el speeder Me voy ¿Hay algo? Tengo el cuaderno de datos Espero que tú y el chiquitín estén disfrutando ¿Qué, qué, qué? Ah, selo No sé quién eres Ahora mismo Ah, la mecánica Ok Vale ¿En qué nos he metido, Nix? Tenemos que colarnos Y encontrar un plano Sin que nos vean Madre mía De verdad, eh Mamma mía Recordad Los fights no son invitados Así que no hace falta tratarlos como tal Lo voy a arriesgar No quiero aguantar vuestra presencia en esta estación Más tiempo del necesario ¿Qué? He oído que mañana habrá instrucción ¿Qué os digo, no? Hora de la función, chiquitín ¿Qué? 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 ¿De dónde sale este bingo? No te pares, Nix Se dirigen hacia vosotros No, tío No Me han pillado Vale, es que también Ahí me he perdido, eh O sea, no sabía por dónde tenía que tirar Pero vamos Y ahora me hago una idea Tengo que ser más o menos rápido Vale, no he visto la hostia Vale, todos a dormir Claro ¿Cuál estaba enfocándolo mal? Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser ¿Qué me ha visto el del quinto pino, tío? Necesito pasar Ya La certificación hecha con prisas Comienza el espectáculo. Oye, largo vida al imperio. Último aviso. Los imperiales vienen hacia aquí. Voy a dar la larga. Voy a pedir reformos. ¡Tenimos refuerzos! ¡No aflojan! ¡Hasta luego! Lo siento, pero... ¡Qué elegancia, de verdad! ¡Qué finura! ¡Qué estilo! Tiene que haber un plano en algún terminal. Y después encontraremos... ¡¿Pero qué haces? ¡Has alertado a la estación! ¡No pasa nada! Debería haberla saboteado con Nix. Así no pueden dar la alarma. No pueden sabotearla. Vamos a cerrarla. Vale, me he colado, pero bien, ¿eh? ¡Qué grande! Oye, chicos, ya sabéis, tutorial. Si se os atasca eso, tirar para adelante. A toda pastilla, llegáis aquí, se guarda la zona y punto de control alcanzado. Ya está. Y los que quieran que se peleen ahí atrás. No, pero yo estaba casi, tío. Lo que pasa es que yo ahí ya... Me faltaba refinar esa parte final. Quien quiera que colocara el encargo de Sansana en el canal de ventilación, se ponga en contacto con el equipo de intentos. Vale, ¿y aquí qué hago yo, chicos? Ahí al otro lado hay alguien. Voy a enviar esto. Tiene pinta de... Vale. Vale. Tiene pinta de plataforma que se elevaba o que bajaba. Estaba pensando. Y justo. ¿Qué hace? ¿Y de repente? Deja de hablar. Estará pensando este. Me está contando algo y ahora no me dice nada. Se habrá enfadado conmigo. Pero ahora ya he solucionado el problema. Uy. Vale. Bóveda de datos, bóveda de datos. Está en el muelle de mantenimiento. Vale. A abrir esa puerta. Oye, Kate. La oficial está inspeccionando la mercancía. ¿Has encontrado los archivos? No. Manténla ocupada. Estaba pensando. Los Pyke dirigen Mirogana. En vez de borrar su deuda, le colgamos el muerto al Alba Escarlata, se lo contamos todo a Gorak y recibimos una recompensa. ¿Y traicionar a Elira? Piénsalo. ¿Qué le impide intentar cobrar tu marca de la muerte? Oye, yo nunca te había contado lo de mi marca. Los rumores vuelan que... Oh, espera, que ya vuelve. Uy, un Nazi. Una vez me enfrenté desarmado a seis llamas. Son pequeños, pero matones. Por aquí. ¿Cómo? Desactiva esa alarma, ¿vale? El mundo nos necesita. Que no escape. No debería de funcionar, ¿no? Tranquila, tranquilo, lo que seas. ¿Qué va? Esto lo hemos solucionado en un momento. ¿Qué haces? ¿Has alertado a la estación? No. Si nadie ha podido darle, ¿no? Ah, por la cámara. La cámara, ¿cómo me ha visto? Bueno, vamos poco a poco. Que el problema ha sido dar el puñetazo rabioso. Sabotea, sabotea. Como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Nix, necesito una distracción. ¡Que no escape! ¿Quieres que te peguemos un tiro? Voy al punto de control. ¿Pero qué? Nal es un buen espectáculo, Nix. ¿Pero qué haces? ¡Has alertado a la estación! ¿Yo qué sé? ¡Hago lo que puedo! Vale, ese cadáver alerta al pavo este. No hay nada por aquí. ¡Por aquí! ¡Destruye ese terminal, Nix! ¿No? ¡Disparadle! Vale, distráelo, Nix. Vale, solo tenemos que esperar a que esté por aquí y lo podemos, entre comillas, cazar. Ven, ven un poquito antes, es que... Mira, a ver. Necesito una distracción, Nix. ¡Soldado batido! ¡Que no se escape! Venga, no me jodas. No lo soporto. Hora de la función, chiquitín. Vale. Ahora sí, ¿eh? Esto sí que ha sido un trabajo fino. Vamos a bajar por la escalera. Bueno, haría que se guardase el punto de control aquí, porque no tengo ganas de volver a hacer todo eso. Igual que Hanson. Acelerador de rayo. Acelerador de rayo. Venga, me quema. ¡Qué susto, tú! Vale. Vamos por aquí. Vamos bien. Tengo que bajar ahí. ¿O algo? ¿O tengo que esperar? ¡Shh! Quieto, no te caigas. No me entero muy bien, ¿eh? Bueno. Vale, hora de irse. ¿Por qué? Venga, no provoquéis una alerta. Qué poco ha faltado. ¿Por qué? ¿Qué están hablando esos de las piernas? Los han informado de los carreteros, ¿pero qué? ¡Echemos un vistazo! Lúcete, Enix. ¡Que no escaje! ¡Largo! Yo me iré por aquí, supongo. ¡Vienen hacia aquí! ¡Sube! ¡Aquí no escapa nadie! ¡Por orden! ¡Doy la alarma! ¡No! ¡Que no, que no! ¡Si no pasa nada! ¡Somos todos amigos! ¡Nos han acorralado! ¡Vamos, vamos! ¡Qué pesados son! ¡Que no escapen! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero qué! ¡Control! ¡Aquí le está disparando! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡La explosión le ha dejado medio tonto! ¿Ves? ¡Horre, bicho! ¡No hay nada como una granada! O sea, esto lo soluciona todo. Pon una granada en tu vida. Hola, ¿qué tal? Yo creo que se ha hecho un loco en este sitio. ¡Uy, tiene granadas! ¡Sí! ¡Se ha ido por aquí, chicos! Antes de que me tire otra. Bueno, vamos a acceder a esto. Hay que hackear. Venga, pues hackeamos lo que haga falta. Vamos a ver. La verdad es que me da igual. Vale, hemos acertado el 22. Vale, tenemos estos dos. Hay que cambiarlos de lado. Este y este. Uno de los dos tengo que haber acertado. Vale. Pues entonces. Yo qué sé. Aquí meto este y aquí meto ese. Con tranquilidad, ¿vale? Solo tengo una oportunidad. Tengo que acertar un número. Tengo que elegir uno de estos. 22, no sé qué. Este. ¿No? Ah, no. Tengo más oportunidades. Venga, vale. Pues estupendo. Ahí lo tenemos. Cámaras de seguridad deshabilitadas. Campo de fuerza de mantenimiento deshabilitado. ¿Ya está? Ve a la bóveda. Vale. Aquí hay algo también. Hay un terminal. Esto servirá para algo. Como ya deberían saber todo. La intrépida atracará pronto y el emirante va a ver. Bueno. Como coincida. Un problema menos. ¿Y si se ha olido que estaba yo arriba? Es el de la granada. Se ha olido que estaba yo arriba y ha dicho... Voy a investigar por este lado. El cadáver sigue aquí, pero oye, que no pasa nada. Vale, estamos... Estamos cerca. Vamos a subir. No me ha dado tiempo. Podrías dar un poquito más de margen a la hora de... ¿Sube, Snicks? Bien. Te teletransportas. Estupendo. Oye, pero la bóveda no debería de subir. Bueno. Tendré que... Tendré que reventar alguna cabeza. ¿Alguien más por aquí? Vale. Conductos de... Motor bien reemplazado. Nada. Un poco interesante. Pero escúchame una cosa. Súbeme, súbeme. Pues súbeme porque no estoy enterándome. O sea, eso está como para arriba. Y yo aquí tocándome los huevos. ¿Cómo subo, tíos? ¿Cómo subo? Está lleno de imperiales. Por aquí no. Tiene que ser bajando. Pero, por ejemplo, ahora mismo ya estoy liado. Porque de momento como que tenía... Una forma de llegar y ya parece que voy para abajo para luego volver a subirnos. Ah, espera. ¿Cómo vas a llegar hasta ahí? Espera. Pulsa ese botón. Y... Entonces... Vale, no lo he visto, tío. Pero, ¿tú te crees que yo quiero alertar a nadie, eh? Me voy a colgar aquí, ¿vale? A ver, ¿dónde me lleváis, chicos? Por favor, eh. Que ha sido muy épico. Vale. El robot ese ni lo he visto, tío. Tantas cosas. Vale. Vale. A ver, hay que esperar la secuencia. Está ahí mirando. A ver si se da la vuelta y se pira. Vale. Vale. Escucha, ¿para llegar ahí, qué? ¿Voy a tener que echarme una carrerita? Pues nada. Vale. Vale. ¡Bien! 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 Mi sector está despejado. Te toca distraerles, Nix. Mi escuadrón arrasó a la flea. ¡Que alguien le dispare! ¡Alto! ¿Cómo cojones vuelvo yo ahí arriba? ¿Cómo cojones vuelvo yo ahí arriba? ¿Cómo cojones vuelvo yo ahí arriba? ¡Distráelo, Nix! Todo bien aquí. Ah, había una escalera Todo bien aquí, menos mal que he dado el mensaje antes Vale, me he caído Pero no ha sido tan grave A lo mejor hasta No, seguramente hubiera sido ¿Qué? 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 ¿Liquidad quién? Madre mía, de verdad, qué agresividad Hay uno ahí que se ha... Estaba durmido, se ha despertado ¡Liquidadlos! Por favor, ¿eh? ¿Cómo sintonizo yo esto? ¿Qué hay aquí? Hombre, redistribuidor de blaster Claro, necesitaba uno No me acordaba ¿Cómo que no? Esta misión está guapa, ¿eh? De eso nada Eres una intrusa ¿Quién es el Reder? Es el Reder Claro, eso sí Vale, ahora tengo que elegir, ¿eh? ¿Incriminar los... No, hombre, no Al Alba Incriminar, remutación Tal Vale Es que... Vamos a incriminar Al Alba Escarlata No puede ser un bien queda Azorden no va a gustarle Así que estoy muy dentro Que el Alba se prepare para lo que vendrá Eliminaré los archivos Y te veré mi nave de extracción ¿Qué nave de extracción? He tenido mucho tiempo para planear esto Intrusa La controlo desde ese terminal Que hay detrás de ti Uy, me desaparece el chaleco Bien Vale, Vosnok ¿Qué hago? Llamar al montacargas Lo has logrado, intrusa Se mueve Genial Y... Me llamo Kay Sí Lo que tú digas Vale, punto de control alcanzado Estoy contento Y ahora Salgo por aquí Oye La nave de extracción Hace cosas raras Necesito un empujón Hay un botón en la parte de atrás Eso debería darle un chorro de energía Voy a ir tirando Ah, míralo Ahí está Ya está ¿Todo bien? Sí, sí Sígueme Te llevaré a la salida ¿Yo me puedo subir en la plataforma? Cuidado ¿Vas a abrir el campo de fuerza o qué? Creía que lo tenías todo planeado Así es Y mi plan es que tú abras el campo de fuerza Necesitaba la ayuda de alguien Venga Vuelve aquí La imperial no se lo traga ¿Qué? He bloqueado la caza estelas Pero van a intentar abrir las puertas a la fuerza ¡Date prisa! Ya voy Ya voy Por ahí no puedo volver Vamos, vamos Uy, madre Me gusta, me gusta ¡Ay, madre! Pues si acaso Más vale prevenir que curar Despejado Sigo la ruta La puerta está cerrada Tienes que abrirla tú Sí, ya lo sé Vosnok No hay novedades Cambio Pues cuéntame Como narices labro Venga, voy por aquí Aquí no hay nadie Salvo este señor ¡Ahí va! ¿Qué tal? ¿Bien todo? No iremos más deprisa Si te llevo ¿Qué? No pienso dejar aquí mis cosas ¡Ja, ja, ja! A saber La puerta no se abre ¿Seguro que has pulsado el botón correcto? Voy sobre la marcha, Vosnok Espera Vale, ya está De hecho estoy pulsando todos los botones Oye, oye ¿Qué has hecho? ¿Que me caigo? No sé qué ha pasado Yo solo he pulsado un botón ¡Encuéntrame! ¡Intrusa, tienes que bajar aquí! Oye, ¿cómo has acabado aquí? Una imperial sin sentido del humor Me vio contando cartas en el sabanque ¡Ja, intrusa! ¿Tiene alguien? ¡Yo! Vosnok ¿Estás ahí? ¿Cómo narices voy hasta allá, tío? Voy a informar de esto Y no voy a dejar que te apartes de mi vista Este no lo puedo enviar hasta allí Vale, no sé cruzar Eh, importante Nota mental Hay que darse prisa Y saber qué narices tengo que hacer Tengo Vamos a ver Saltar por aquí no es no Eso no Eso no funciona Eso no funciona Esto no funciona Vale, ¿esto por qué no se abre, tío? Pues da la alarma Si quieres Si es que al final No veo por dónde, hostias, tengo que ir Que eso es peligroso Ahí hay una rejilla Que parece bastante interesante Vale, a lo mejor A lo mejor es muy estúpido Y muy tonto Pero hoy sí lo consigo Vale, lo he hecho mucho mejor antes Lo que pasa es que no creo que consiga nada Yendo por ahí No tiene pinta que sea por ahí Vamos Vale, no llego a entenderlo esto Voy a informar de esto Y no voy a dejar que te apartes de mi vista Se acabó Voy a dar la alarma Hay más cabezacubos A por ella o sin cruzar ¡Venga ya! ¡Venido! ¡En la zona! ¡Ah! ¡Se hizo de una piensa! Estas barreras de energía no tienen terminal. Te encuentro la manera de desactivarlas, Intrusa. ¡Buen truco! Vale No me lo hubiera imaginado No me lo hubiera imaginado Llegar al otro lado Si lo sé, lo empiezo antes Fíjate Una opción que la voy desechando todo el rato Por el tema del sigilo y ahora la liamos Muy bien Llévate todo ¿Ha funcionado? De mil maravillas Venga, boss knock Escaneando el contenido del envío Cargamento no reconocido Se necesita autorización De la estación de control Parece que necesitas anular La autorización de cargamento Ya lo sé ¿Dónde está la estación de control? Más adelante Vale, gracias Por la descripción Ya llegaré, supongo Muévete, soldado Puede que haya un intruso cerca del cuello de carga Recibido Hay un incidente en el huella de carga Tenga 28599 Baje allí Hora de la función, chiquitín ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? ¡Vete! Hala, a dormir Es imposible cruzar el hangar con todos esos soldados Quizá podamos sacarlos de ahí Vale Vale, entonces ¿Cómo, cómo? Ah, vale, vale Activa el protocolo de evacuación Vale Una Muestra biológica Para enviar Debería funcionar Los soldados de asalto se están marchando Es nuestra oportunidad, Nix Volvamos a la nave ¿Qué es esto? Gracias por el formes El evento corrupto Te he revisado Prueba Si te he pedido Cuentado No sé cuánto En fin Te ponen cosas para leer En mitad de una misión importante Todo irá bien, colega Por aquí Vale, vamos a ver Si podemos abrir esto con tranquilidad Va, güey Buenas A por ella Demostradle A desespera Desperida Cuidado Guaca Baja la rampa Déjalos entrar ¿Quién más? Tú baja la rampa Algo mamá Se ha atascado Voy a arreglarla Si quieres que salgamos con vida Tienes que bajar la rampa ya No es culpa mía Te dije que no estaba lista Pues piensa algo Por aquí Tenemos que irnos Hay un montón de soldados Por aquí Lo sé Pero no dijes que dañen La caza estelas A todos los soldados Hay una intrusa Por la estación Me quiero oír Atacar Rampa bajada Mete el cargamento Oye ¿Cómo que cargamento? Intrusa Rápido A mí Vámonos Vámonos de aquí No está mal No está mal No, no, no Esa era nuestra salida Habrá que hacer otra Venga, vale Y para cosas No Usa los propulsores Para sacarnos de aquí Se han desplegado Interactores Nos están acorralando Ok Podemos conseguirlo Telefones No sé lo que ha dicho Tío Pero qué Ah, vale Por ahí ¿Qué va? Kate, ya sé que estás aprendiendo a pilotar ¿Podemos irnos de una vez? Vale ¿Ves ese repetidor imperial? Vamos allí Borramos los datos Y los imperiales se olvidarán de nosotros Vale Sí Tendré que encargarme primero de los Tais ¡Nos disparan! No, sí Me la voy a cargar ¿Dónde está? No me ven Vale Porque ahora diría que les he dado esquinazo ¿Eh? Viene por ahí Recibido ¡Muy bien! No podemos janear el repetidor Con los Tais encima ¡Ya voy! Vale Que estaba haciéndolo mal Colega ¡Bum! Vamos Ahora sí Los hemos perdido Lo has conseguido Lo hemos conseguido ¿Quién es ese tipo? Eh... Bosnok 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 Bien Sí Genial Acércate al repetidor Y borraré el sistema Necesitaré un momento Para concentrarme Vale Todo en orden Despejado Rápido Volvamos a mi local Con tranquilidad Que hay que asustar Aquí hay cositas Komos Crufías material Deja Polo Pero Violeto play concentrated Es Tres pea No, 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 no. ¿Dónde está? Intento pillarlo, pero he pillado alguno. No sé por qué ahora... En fin, vamos, a mí lo gana. Intento pillar cosas, pero cuando me acerco no los puedo... Vete a saber. Bueno. Vale, me metí... ¿Por dónde tocaba? ¿Va todo bien ahí atrás, vos no? Ah, sí. Hacía mucho tiempo que no sentía tantas emociones. ¿Hacéis esto a menudo? Sí... Media hora. ¿Este tipo se va a unir a nuestra tripulación o...? Puede ser. Puede ser que... Añadamos a Redder a la... A la tripulación, claro que sí, ¿por qué no? Lo único chulo sería que en el planeta pudieras pilotar un poco y decidir si quieres aterrizar de manera libre en algún sitio... O en alguna estación de tercáfrica, pero bueno... Bueno, la primera vez que llegamos con la nave a mí lo gana. Está guapo. Vale, genial. Pues ya hemos llegado. Lo he borrado. Claro que sí. Genial. Bueno, pues... Poca cosa más. Yo creo que si puedo guardar... Voy a guardar aquí. Y lo vamos a dejar. Vale, yo creo que... Suficientes emociones por hoy. Buen episodio. Muy buen episodio. Me ha gustado mucho la misión, la verdad. Ha estado chula. Entretenida. Y nada, chicos. Ya sabéis. Nos vemos en el próximo gameplay. Venga. Hasta luego.